Gracias a todos por la invitación, la verdad que es un honor para mí estar con ustedes hoy. Felicitaciones al Dr. Sass por la investigación impresionante. Lleva mucho trabajo investigar, así que muy bueno. Les voy a compartir un caso clínico, que es una lesión pigmentada en el ojo. Entonces empezamos con un chico de 25 años, que tenía historia de pérdida de agudeza visual desde los 13 años. Había pasado por varios institutos oftalmológicos, le habían dicho que tenía un DR en el ojo derecho, pero que no había nada que hacer. Otra oftalmóloga le dijo que tenía pits de papila, con un desprendimiento ceroso de la retina neurosensorial a nivel macular. Y en 2007 le dicen que tiene una toxoplasmosis. Entonces esto es un poco lo que decía el Dr. Sass, cada paciente tiene un poco de todo, pero esto ya es demasiado. Entonces le hacen inyecciones para detener la progresión de la toxo, pero no se acordaba de qué droga. Entonces si ustedes se fijan, con el ojo derecho veía una décima, nada más en cuanto al examen del segmento anterior. Y cuando vemos el segmento posterior, ustedes pueden ver una placa grisácea, ¿no es cierto? Con límites que discretamente pasan de retina sana a retina patológica. No es muy evidenciable el límite neto de la lesión. Se ve que la papila está involucrada, ¿no es cierto? Y se ve una tortuosidad vascular muy importante. Para los que son más detallistas, pueden ver que hay una lesión pigmentada por ahí. Bien en el fondo. Entonces, bueno, cuando uno observa este tipo de cosas, uno pide estudios. El primer estudio que le pedimos es una angiografía, con lo cual ustedes pueden ver que hay unos microneurismas y un área capilar muy patológica. O sea, muchas telangiectasias, una red bien marcada. Y en el OCT, un OCT antiguo, vamos a ver que hay una desorganización de la retina neurosensorial. Bien, bien marcada, con retina normal en los límites de la lesión. Y bueno, un engrosamiento, lo que parecía un engrosamiento en la superficie de la membrana limitante interna. Entonces, si pensamos en lo que le habían dicho, sinceramente, ninguno. Ninguno. Es una martoma del epitelio pigmentario y la retina. Una lesión no muy frecuente, pero que la tenemos que tener en la mente cada vez que estamos viendo un paciente. Porque obviamente, si equivocamos el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales son bastante sombríos, con terapias un poco más agresivas. Acá tengo otro, nueve años, varón también, que empieza con un estrabismo. ¿Sí? Una exotropia, cuenta de dos a 50 centímetros. La mamá lo trae a la consulta, primer fondo de ojos. Lo único que tenía en el examen del segundo anterior era una persistencia mínima de la arteria de la idea. Y al fondo se ve esta lesión. Otra vez, si recordamos lo que acabamos de ver, retina sana, que pasa retina patológica sin mucha definición. Son vasos muy, muy tortuosos y una placa peripapilar, porque característicamente es peripapilar, alrededor del nervio óptico que borra todos los límites y que al OCT, podemos ver en este caso, que como el amartoma es combinado de vitro y retina, se acompaña en su mayoría de los casos con una membrana epiretinal gruesa. Y se ve otra vez la desorganización de la retina neurosensorial. Para entonces cerrar el caso, recordemos que se puede manifestar en su mayoría como una disminución de huesa visual o un poco de estrabismo, teniendo en cuenta siempre que puede ser un hallazgo accidental en un fondo de ojo de rutina, ¿no es cierto? De ahí la importancia de siempre hacer el fondo de ojo a nuestros pacientes. La huesa visual inicial puede ser variable según la localización y qué parte se involucra. Es yuxta papilar, como ya lo vimos. Es importante que destaquemos que histopatológicamente es tejido glial desorganizado con vasos sanguíneos y con hiperplasia del epitelio pigmentario. Se asocia con neurofibromatosis tipo 2 y con síndrome de Gorlin, que si ustedes no recuerdan el Gorlin, eran carcinomas vasocelulares en la piel. Y muy importante en estos pacientes siempre pensarlo, porque muchas veces se asocian a membranas corideas. Entonces, cuando hay una membrana neovascular requiere otro tipo de abordaje y si no, simplemente el seguimiento está descripto. Otra de las terapéuticas posibles es la cirugía vitroretinal, pero los resultados son muy variables aún. No sé qué opina el auditorio. Pero bueno, este es el caso que les quería compartir. Muchas gracias, doctora. Gracias. El tratamiento es muy, muy difícil. Mejor que el tubiservis y si creces, hay una posibilidad de utilizar hormonas, que a veces reducen el tumor. Laser hormonas. Pero casi nunca se trata, se observa y casi nunca progride, progresan. Entonces, se quedan así. Gracias.